Sin duda Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor O el amor de azul Me importa un camino Si no estás tú Me canso por nada Me quema el sombra del sol Ustedes Sin duda Sin duda Que viva el amor Que viva el amor No tengo el responso Si no es gracia Va del hecho de insomnio Si no es gracia Un gusto se entera Y ahora encuentra La palabra De un tribunal Si no es gracia Si no es gracia Si no es gracia Si no es gracia ¡Eso es! Si no es gracia De un tribunal Se verte Si no es gracia Si no es gracia Si no es gracia Si no es gracia De un tribunal de un tribunal Una noche muy bonita, una noche en donde veo tantas caras conocidas, tantas caras bonitas, una noche llena de personas apoyándonos aquí, eso no tiene precio, déjenme decirles que ese cariño, que yo sé que ustedes sienten por todos nosotros, es recíproco, es recíproco, porque nosotros a cada instante conversábamos entre nosotros, cuando vamos a poder estar juntos en un escenario otra vez. Y aquí estamos, aquí estamos. Y solamente lo pudimos lograr o lo podemos lograr y lo seguiremos logrando con el apoyo de ustedes, porque ustedes son los reales protagonistas de esta película. Un aplauso para ustedes. Un saludo. 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 Un saludo.